¡Suscríbete! Allá vamos, hacia allá, vamos a ir allá abajo, en aquella parte, miren cómo está, allá van los otros dos vehículos, allá abajo, es la labor, es donde vamos a ir, vendemos en tres vehículos, ahí va uno, ahí va el otro, por ahí, es el lugar donde vamos, vamos a ir a pescar, miren amigos, qué chulada de lugar, aquí es donde vamos, hasta el charco, para allá abajo, es donde vamos a ir a la pesca, miren qué bonito, es un voladero para abajo, está bastante profundo, allá es donde vamos, para allá, en aquel lado, pero todo esto es una chulada, es la sierra, sierra Montoro, sierra de Montoro, parte de Calvillo, Miren amigos, pues acabamos de llegar aquí, al lugarcito, aquí es donde vamos a pescar, ya llegamos, miren todos los chavos que venimos el día de hora, venimos buena cuadrilla, miren, todos estos chavos son los que venimos el día de hora, miren, y acabamos de llegar, venimos en tres vehículos, ahora tenemos este, aquel, y aquel otro que está por allá, vamos a ver qué sale aquí, en este lugar, está preciosísimo, aquí, en esta sierra, pues miren amigos, estamos en esta chulada de sierra, por aquí, acabamos de llegar, creo que, ya me orientaron bien, y es, es Montoro, Calvillo, la sierra de Montoro, Calvillo, aquí, miren, ahí está, y aquí es donde vamos a tratar de pescar, y de hacer una fritanguita, así es posible, aquí en esta chulada de, de árboles, miren, en esta sierra, puro roble, esto es puro roble, y hay muchas vacas, muchos animales, miren, está chulada aquí, lugar, chulada. Ahí vienen, ahí vienen las pilapitas. Mira, cómo le hacen la aterralla, eh. Ahí viene. Mira. El récord aquí es de 60, chul. No. Ahí tanteale. No, no es de 60, pero sí trae. Tres las cinco. Dos o pico de la chingada. Vamos grabando. Mira. Ahí está. Están buenas, ahí está. ¿Tiene barranco o qué? No, tiene barranco Tiene barranco Si no la quieres de esta, para bajar la lancha Mira nomás ¿Puedes que me metas ahí por el resto para sacarlas? ¿Ahí es donde trae los pescados? Ahí vienen los pescados, pero ahí se va a romper Está muy pesada la rama ¿Para esa hora ya sacó el pantalón? Si Si Se va la rama para adentro ¿Quién es la rama? ¿Quién es la rama? Esa es la rama ¿Y quién fue el que echó esto tu cuñado Lalo? Ocho de la mañana Ocho de la mañana Es la Sierra de Montoro Es la Sierra de Montoro, Calvillo Y andamos bastantes El día de ahora Que vamos a hacer una fritanga Miren Me acompaña por acá Amigo Lalo El vampiro Su hijo Y por acá es el otro hijo El amigo Daniel Y otros que andan de aquel lado con cañitas Miren A ver Es el choro que ya trae por ahí A ver ¿Ya salió? Se quedó uno Bueno uno Ya se fue uno Queda otro ¿Está bueno? Está bueno Ahí está, ahí viene A ver A ver A ver ¿Qué tal está? No, no Están muy buenas para el dore No las conocía del dore ahorita Miren Ponlo de ladito Miren Así no se ve Ándale así mero Ahí está, miren Miren amigos Las chuladas de flores que hay aquí En este lugar Mucha flor de esta Aquí todo esto Está muy bonito El lugar La chulada Unas flores muy bonitas Moradas Aquí Miren amigos Por ahí tengo una dedicación de atarrayazo Por ahí para Tabito Camacho Familia Hernández Barrios Gerardo Castillo Y Chuy y Chori De parte de Chuy y Chori Para Carlos González Y familia Ese atarrayacito que vamos a levantar Por aquí en la presita Miren Ahí está Ahí les va amigos Estuvo bueno ahí eh Estaba asomando la pura cabeza ¿Si pica o no? No ¿Nada? Vamos a llegar a la sierra Ahí vienen Ahí vienen Chuy Ah mira ahí vienen Ah caray son varias eh Oh que chulada eh Ya nomás Mira 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 Es que vampiro va a hacer falta un costal Mira Dile que se lo traigan Mira Mira nomás que chuladas eh Los que van a ir a la cristal Que ven Pues ya casi con ellas la hacemos Para allá Mira 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 nomás que chuladas Van saliendo una chulada de paisajes Van saliendo una chulada de paisajes Chulada Mucha belleza natural amigos Miren Mucha belleza natural aquí En esta sierra De Montoro Sierra de Montoro Calvillo Miren La chulada de flores que hay por aquí también Hay muchas Por todos lados Miren amigos Pues ahí es donde vamos a hacer la Donde vamos a hacer la La fritanguita Miren que chulada está Miren amigos el cameleón que nos encontramos por aquí Miren Un cameleón cuernudo Un cameleón cuernudo Un cameleón Ahí está ahí grado Posando Un cameleón cuernudo Mirenlo Un cameleón cuernudo Ese sí está cazado Un cameleón cuernudo Aquí en la sierra Miren Miren Ya lo muevo para que no se vea Miren Ya lo muevo para que no se vea Miren Amigos pues ya están pelando las chulapitas Por aquí El amigo Daniel Y acá el amigazo El vampiro Miren Miren Las chulapitas Que van echamos a la fritanga Miren Miren Están muy buenas Salieron aquí Vamos a hacer la fritanga ahorita Miren Amigazo Miguel Muñoz Bueno aquí estamos Mira Bocho aquí tienes a todos los amigos Aquí están todos tus camaradas de Calvillo Miren 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 Vamos a hacer la fritanga tu salud Miren Pal Bocho Miren Ahí está Miren Hay que traer otras al amigo Daniel Miren Muy buenas Miren Muy buenas tilapionas Miren Todos los que andamos el día de hora por aquí Mira Aquí vamos a hacer la fritanga Y aquí la están pelando ya los amigos Mira Ya llevamos bastantes Casi de un tarrayazo salió para la fritanga Nada más que se puso el clima medio Están muy buenas El clima se puso medio llovedor De repente se nubló y empezó a llover Ahorita ya se calmó otra vez A ver si podemos hacer la fritita Porque la leña se moja Pues ahí están ya las choripapas Ya estamos empezando con la fritanga Miren Estamos lavándolas Por allá está el amigo pelando los pescados Por ahí tenemos el disco Ahorita lo vamos a hacer la lumbrita Apenas salió el sol Estaba todo el rato nublado Estaba medio feyón Pero Ya se está componiendo Estamos tratando de hacer la lumbre Pero está un poco húmeda Estamos haciendo más señales de humo Que lumbre Para que vean dónde estamos Para que vean dónde estamos En la sierra Miren En la pura sierra amigos Y aquí El amigo ya casi Ya casi ya casi la está prendiendo Ahí va Esta fritanguita por ahí para el amigazo bocho Por ahí para Miguel Muñoz Mira Miguel Muñoz Ahí está Miguel Mira Es para que vean dónde estamos Acá están todos los camaradas De calvillo Bien amigos que ya empezó la fritanguita Ahí van las papitas Y andamos ahora bastantes Amigazos ahora Miren Todos los que andamos aquí En la fritanga Una fritangona aquí en este lugar Su lado Ahí está Al pie de la sierra Al pie de la sierra Miren Ahí está Van las papas chori Ahí va mira Ya anda en friega el chor Y hay varios compañeros Amigazos que me acompañan El día de ahora Miren Todos aquí El amigo Dani Miren Ahí está Y ahí está el otro amigazo Miren Ya andamos El chor ya anda haciendo las papas Como siempre Miren Aquí en la sierra Una chulada amigos Una chulada de árboles Una chulada de vegetación Una chulada aquí Y ahí está el amigazo Martín Mirenlo Me canta el amigo Dani Asando unos tomatitos en la lumbre Vamos Miren En los terrenos del amigazo Daniel Dice que Alias la mina Para aca dice que le da igual Así es de que no hay problema Ah está Ah está Miren una chulada de lugar aquí Para que no andan un saludazo 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 Para mi hijo Con mi hijo Con los padres Lo que sea Para las huichitas dile Sí Sí Para quien Para las huichitas Saludos para las huichitas Sí Y para quien más Vamos hoy están en el otro lado ahí está ahí está las cebollitas chilitos güeros y las papitas y ahí está el cocinero el chori y por acá el vampiro atizando la lumbre mírenlo que no se apague porque si no, no vamos a comer que la leña está un poquito húmeda por las lluvias pero ahí está jalando mira amigazo Miguel Muñoz el bocho dice chori que es el bocho pues por ahí para el amigazo Miguel Muñoz un saludo muy especial muchas gracias mira aquí está tu fritanga esta fritanguita va patrocinada especialmente por ahí por Miguel Muñoz muchas gracias amigazo por el patrocinio vamos a comer aquí al pie de la sierra una chulada aquí en la sierra de Montoro Calvillo pues saludo especial para Miguel Muñoz Abel Muñoz Adrián Muñoz y toda la familia Muñoz y Federico Barajas de San Francisco California pues ahí está amigazo mira la fritanga está el sumero punto como está chori mira guacho los perronas están pero bien perronas gracias guacho ahí está mira el amigazo Daniel y por acá sus hombres también mira todos los que nos acompañan el día de hora todos estos hombres mira puros conocidos a lo mejor ahí está yo no creo que otro desconocido pero ahí está la fritangona ahorita vamos a echar las tilapias especialmente para ti Miguel Muñoz saludos especiales y muchas gracias por ahí por tu apoyo por patrocinarnos por ahí esta fritanguita mira está al pie de la sierra es una chulada aquí el lugar donde la estamos haciendo ¿ya van para afuera esas mi chori o qué? ya van para afuera ¿ya están listas? mira ahí van las choripapas mírenlas yo pienso que van a saber buenas porque ya estamos echando pecos de papas crudas antes de que antes de que estén ya se las están comiendo ¿verdad? yo pienso que así tienen que saber más buenas ya cociditas ahí está con su chipotito su chile güero cebollita miren miren nomás mira una chulada ahí está aumentamos unos cuantos tarrayazos amigos nomás y salió para la frita así es de que no ocupamos de sacar más pescados pero de todas maneras ahorita más tardecita si comemos nos vienen amigazos por aquí estas choripapas por ahí van dedicadas para Saúl Alberto y por ahí también para a ver déjenme ver tiene otra por aquí para familia Fuentes Cerrillo por ahí estas choripapas claro que sí y esta fritanguita por ahí la vamos a dedicar también para Daniel Alejandro para Higna Pierre Yuri Anne Triscol Alfredo y para Carlos Sarana de León de parte de Chori para José Antonio Díaz de León Guanajuato y por ahí este un saludo para José Antonio Díaz Mario Muñoz que quiere una lovinita ahorita no tengo lovinitas pero pues ahí está el saludito y por ahí este tengo también este fritanguita dedicada para Andrés Gómez y Armando y este para Hipólito un saludo un saludo para DJ José Castro Sonido que quiere un guapote pues ahorita no estoy pescando guapotes amigo pero en cuanto lo pesque te lo voy a dedicar con mucho gusto y por ahí saludos para la gente de Culiacán Sinaloa este este tengo por ahí quiero una lovinita para Arianna con línea de mano de parte de Chori luego que la saquemos con mucho gusto se la vamos a dedicar a Arianna claro que sí y por ahí este tengo saluditos por ahí quiero una una tilapia dedicada hoy tengo puras tilapias medianitas amigos no sacamos grandes pero les voy a mandar un saludo y cuando seque una tilapia grande con gusto se los voy a dedicar por ahí estas voy a dedicarles un saludito para Néstor Cardoso de parte de Chori para Iván para Alejandro García para Ahmed Gutiérrez Sandra con línea de mano claro que sí de parte de Chori para Faustino Limón para Iván para Mario Muñoz Néstor Hernández de San Luis Potosí Marcos Anthony y Enrique Salas ahí está amigazos por ahí y esta fritanguita también para Andrés Gómez Kimi Kevin y Karina César Pérez José Meléndez y Justo Hernández mira el platito que se va a echar por aquí la amigazo miren 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 nomás tomatito asado chile chipotle chile güero papitas cebollita y tortillitas miren ahí está el amigazo vampiro miren es que se va a echar ese tremendo platito y acá el amigazo también está cediéndose otro miren a ver si podemos a ver a ver si es cierto y luego con salsita todavía miren para que quede perrón para que quede perrón ahí está al cien la comida sabrosísima aquí amigos no se imaginan lo sabroso que está ahí van miren las tilapitas las que salieron salieron de dos tarrayazos dos tarrayazos y ya salió para la frita amigos así es de que pues ahora no tarrayamos casi nada más de van a sacar para la frita y salieron los luego bien rápido ahí están un saludo para amigo Chepo que ahora no vino para el cuervo y sus cuervitos para Chepo y sus hijos no nos acompañaron parece que tenía no lo dejaron venir tenía por ahí un compromisillo ¿qué compromiso tenía Chory? no lo dejó venir la señora que caray no lo dejó venir las costillas de lo que lo habían golpeado ayer oye y Azuquita ¿por qué no vino? peor ¿no lo viste? no lo dejaron venir tampoco caminaba hasta Manco está buena para tocar violín necesitan unas mojarritas que salieron también vamos a echarlas a la frita a dorarlas por ahí está otra más buena miren otra mojarrita por ahí está muy buena ya también está buena Dani las tilapiones están buenas de buen tamaño sí están especiales para el dore ya están disqueras dijo el Chory ¿cómo está la mojarrita Chory? la mojarrita está bien sabrosa ahorita está cruda pero al ratito doraditas vengan las primeras ahí van las otras ahí van ahí van las ahí van las si tienen salgo Ampiro ahí van miren amigazo mira Bocho a tu salud compa gracias a ver para quien Chory Miguel Muñoz Miguel Muñoz el Bocho gracias a salud la semana pasada te comprometimos ya era casi forzado pero ahí está ahí está la fritanga miren ahí está pues muchas gracias por el por el patrocinio pues ahí está amigazo mira la fritangona para ti y tu familia hasta San Francisco California llevan esas tilapias y las tilapias doradas ahí están los los tomatitos que está asando las brasas acá el vampiro miren y los va a juntar con los chilitos güero si hagan de cuenta que va a ser una salsita de molcajete estilo mexicano con esos tomatitos miren bueno aquí en México son jitomates por ahí en Estados Unidos les llaman tomates pero aquí vamos a echarlos al estilo México son jitomates ahí está asaditos y van las tortillitas para echar los taconazos de papas si no los tacotes o no chori mira ahí está están mejor las papas que las hamburguesas compadre vente y las tilapias mira ahí están ahí está cómo están las papitas ahí está una chulada de lugares una chulada de compañeros una convivencia muy bonita estamos comiendo todos bien a gusto bien a todo dar miren estamos pasando aquí una chulada en este lugarcito por aquí siempre me preguntan que dónde es pues es en Montoro amigos la sierra de Montoro más que les tengo una mala noticia es privado solamente con permiso puede uno entrar aquí a este lugar donde barbear el dueño con una botella de tepa para que los traiga ahí está sale cara la invitación como están quedando estas miren miren hace ratito estaba cruda pero voy a echarla ya como quedó la mojarrita del uno y miren las otras ya van a salir también miren miren una chulada pero que tal estas tilapiones como están saliendo Chory los voy a echarlas ahí hay a quien le tocan yo ya agarre las mojarritas especiales miren 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 valen calientes agarra una tortilla para que la pongas para que no te quemes a ver miren 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 especial más que se anda quemando ya no quedo nada de mojarrita y como esta la tilapiona esa? bien sabrosa y este amigazo un taquito de papas bien buenas bien buenas mira Chori se quemo ya estaba caliente el chile era un toque o que? a ver ahora si esta mejor mi plato tu vas a pagar mas caro a la hora de hacer cuentas ya estan preparandolas dos rayazos y se completo la fritanga amigos no ocupamos mas y van las otras como estan esas Chori? a ver que color tienen estas tilapias de la sierra ahi no no mas estan pero vieron que sabrosas estan no 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 chulada echele van saliendo hola Martin luego luego vamonos ahi estan 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 especial no no estan bien gorditas bien buenas y sabrosas y sabrosas esta especial mira vean las otras que chulada si quiero dejar un perro o una perra pero mas bien voy a dejar una perra he agarrado un pescadito amigos estan saliendo frititos miren mas estan especial bien doraditos estan en su mero punto muy muy buenos muy muy buenos miren mas estan bien calientes miren mas que chulada miren mas ahi esta para el que quiera otro y ahorita echamos otro miren ahi que bebé miren ahi hagan los otros 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 ahi miren amigos lo que lo que voy a echar un chilito güero una tilapia unas papitas y un jitomatito asado miren un tomate asado en las brasas vamos a ver las papitas mmm esta amigos se rechupete ahi esta miren pues les invito a todos los que gusten un taquito miren esta sabrosisimo ahi esta amigazo bocho especialmente para ti y toda tu familia gracias gracias por tu apoyo gracias por la patrocinacion de esta fritanga nos la estamos pasando bien a gustote ahi esta salud para todos amigos pues tengo unos saluditos por ahi para 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 juan de tonalá para para cazadores y pescadores cazadores y pescadores de san marcos de la cruz por ahi para el jona el profe miguel el yazar y el milan y el toni para jose maria corral para pescando andamos por ahi el canal de pesca pescando andamos saludos para felipe salgado de morelos por ahi por si quieren visitar por ahi el canal de pesca pescando andamos tambien por ahi saludos amigasos y por ahi este saluditos para francisco garcia sergio villa por ahi para toda la raza de saguayo michoacán para jr lagares para priones hernández jorge alberto y familia para el apa de parte de su novio la paloma pues ahi esta amigos saluditos por ahi mira amigos pues se acabo la fritanga mira como quedaron los camaradas bien a gustote a gusto todos bien servidos mira no mas y echándonos un chichicol ahi esta vamonos recio mirenlo ahi esta de aca estan los otros compañeros como quedaron eh ya bien llenitos bien llenitos ahi esta a todo dar pues era miguel ahi esta amigazo ahi quedo la fritanga gracias miguel se acabo mira ahi esta el amigo martin ahi esta quedaron rendidos todos mira despues de haber comido eh ahora tiene que mandar para la cura a ver a ver chori eh bocho quedaron tirados vatos andan borrachos pues ahora tienes que mandar para la cura eh jajaja para los alcancerse ahi esta ahi esta amigazo gracias gocho muchas gracias y este pues nada mira con esta bonita vista voy a despedir de este bonito video muchas gracias por tu patrocinio muchas gracias saludos para ti para toda tu familia este pues nada nos estamos viendo por ahi la proxima edicion dios me los bendiga saludos para todos y hasta la proxima y y y y y y y y